Buenas noches, Gana cerca de ti te da la bienvenida al sorteo del Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades damos inicio al sorteo 11.413 de hoy 24 de octubre de 2021 autorizado por la batería de Medellín y auspiciado por Gana. Superchance es tu único apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el 7, 8, 4, 6. Repito, el número ganador es el 7846. Felicitaciones para todos los ganadores. Es tu momento de ganar con Superchance. Nos esperamos en el próximo sorteo. Feliz noche.